Música Hey que onda como están? Espero que estén muy bien Yo soy Kisha y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video Hoy les traigo este maquillaje inspirado en navidad a mi estilo Porque yo así me maquillaría en navidad Y es en colaboración con el grupo de Divas Beauty Makeup Lovers De Facebook y otras chicas de aquí de Youtube Aquí en la etiqueta de información les voy a dejar los links a los canales de todas y cada una de ellas Para que pasen y chequen sus videos después de ver el video Y si les gustó no olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse Y si no les gusta recuerden que yo no soy experta en maquillaje como muchas de las chicas que están en esta colaboración Y hago mi mejor esfuerzo, ok? Ya sé que para muchos no es suficiente pero de verdad lo intento mucho, ok? Así es que vamos a empezar con el tutorial Y recuerden que tengo Facebook, Twitter e Instagram Y en todos me encuentran como Kisha KMPS Aquí en la cajita de información van a encontrar también los links a mis redes sociales Y al de las chicas que están en la colaboración Y al grupo de Facebook, ok? Yo soy Kisha y vamos a empezar, chao Y ya está en la participación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!